La embajadora de Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, dijo que no tiene una fecha para la extradición de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, desde Colombia a Estados Unidos, pero que está muy agradecido con las fuerzas del orden de República Dominicana, el sistema judicial, las fuerzas de Colombia, y está claro, Estados Unidos que colaboró en el proceso de captura. Muy decente, muy cordial, le agradece a Colombia, le agradece a República Dominicana el haber colaborado, pero fue Estados Unidos que hizo el procedimiento. Ah, bueno, en Colombia estaba y allá le toca a las autoridades de Colombia, pero Estados Unidos le dio el seguimiento, porque lo tenían aquí, escondido en algún lugar, y cuando se puso la versión de que la embajada, o Estados Unidos ofrecía 100 mil dólares, la DEA de Estados Unidos estaba ofertando 100 mil dólares a quien ofreciera colaboración para capturar a César el Abusador, entonces el hombre se escabulló para Colombia, y lo habría hecho en una lancha, porque se estaba especulando que se fue en un submarino, que hay un tráfico de submarinos desde Sudamérica, el Caribe, en fin. La diplomática felicitó a los oficiales de las fuerzas del orden que colaboraron en el proceso de captura de César Emilio Peralta, de modo que hay un agradecimiento público de parte de Estados Unidos por la contribución para que este individuo, a quien se les indica ser un capo de la droga, ah, bueno, aquí hay un plazo, aplazan para el 10 de diciembre la solicitud de extradición contra J. del Rosario, este es otro, este es el macorizano que está implicado también en la red de César el Abusador, de modo que el caso es amplio, hay quienes dicen, ¿y qué va a colaborar César el Abusador para que puedan caer algunas figuras de la política o militares o funcionarios? Pasó cuando extraditaron a Quirino, ah, que Quirino colaboró, pero ¿a quién atraparon por el pico de Quirino? Eso no se sabe. Ah, que se llevaron a Figuero Agosto y a quién metió al medio Figuero Agosto, nada de eso se sabe. En este caso, ¿a quién meterá al medio César el Abusador? Está la expectativa.